Buenas, Linda. Por otra parte, fíjese que la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos presentó al Tribunal Quinto de Instrucción aquí en San Salvador una solicitud de extradición contra el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, para la compañera de vida de él, Michel Guzmán, y también para los hijos del expresidente Diego Funes Cañas y Mauricio Funes Velasco. Los mencionados tienen dos años de estar asilados en Nicaragua, usted lo recordará. El expresidente dijo cuando pidió el asilo que era objeto de una persecución política, pero la Fiscalía le dice, no señor, no es persecución política, lo estamos acusando de desviar de las arcas del Estado 351 millones de dólares en el caso denominado saqueo público.